Ya no he escuchado, hay que luchar contra la desinformación, hay que luchar contra la manipulación, contra los bulos. Un personaje, amigos, que si yo fuera portavoz del Partido Popular, o de voz, o de la oposición, le sacaría todos los días, todos los días, a todas horas, que nos hablara de su tesis doctoral falsa, de su tesis doctoral rajeada, de su tesis doctoral hecha por un negro. ¿Por qué? Hombre, una persona que miente en eso, pues imagínense en el resto que va mintiendo. Y es que, amigos, no es que haya medios de comunicación que lancen bulos, para eso están los jueces, no, no. Es que si alguien crea los bulos y las mentiras, es el propio Pedro Sánchez, con Producciones Moncloa S.A., ha mentido, hasta intenta ocultar que su mujer estaba imputada hasta el último momento. Ha mentido con el tema de los indultos, con el tema de la amnistía, con el tema de no pactar con Podemos, con el tema que no pacta con Puigdemont, ha mentido con todo. ¿Y con quién lo decía? ¿Quién estaba al lado, amigos? Lula da Silva, condenado por corrupción y sacado por el Tribunal Supremo de Brasil, porque tenía a todos los jueces metidos dentro. Y ese es el ejemplo de Sánchez, controlar todos los jueces. Porque lo que pasó ayer, amigos, lo que pasó ayer, fue un antes y un después. La pesadilla de Begoña Gómez se ha hecho realidad. Pase lo que pase, el día 30 de septiembre, en la Audiencia Provincial de Madrid, el caso Begoña Gómez sigue para adelante, porque el juez Peinado tiene encima de la mesa una querella y la puede imputar por tres nuevos delitos. Atención, por tres nuevos delitos. Pero es más, y esto lo repito, si la Audiencia Provincial dice a José Peinado que siga investigando, ya les aseguro yo que Begoña Gómez va a ser procesada y va a ir a juicio. A juicio que puede terminar entre rejas. Esa es la realidad. Es cierto que Sánchez está utilizando las cloacas de Moncloa. A ese empresario que le dijo, presuntamente, que acabara con el caso de Begoña Gómez y con el caso de su hermano, como sea. Como sea y donde sea. Que había que acabar con jueces y medios de comunicación. Y ahora viene este a hablar que hay que acabar con los bulos. Que la democracia está en peligro. Los únicos que ponen la democracia en peligro, amigos, son los marxistas. Como Lula y Pedro Sánchez. Lo cierto es que hoy ha habido sesión de control. Y después de ver tanto y ver a la pobre Madichu Montero hacer el ridículo, pues yo creo que lo que mejor es escuchar a Cayetana Alba de Toledo. Lo cierto es que es lo único que se salva, entre otras excepciones, lógicamente, de la sesión de hoy. Y Alba de Toledo le ha dado un repaso a Bolaños, amigos. El pobre Bolaños, que vive asustado, que vive esperando los gritos de su amo, que es servicial, que hace todo lo que puede. Pero claro, lo que pretende Sánchez, amigos, es imposible. Vamos a escuchar a Álvaro de Toledo. Teor, y vamos a hablar de la señora Prello también. ¿A usted para qué lo nombraron ministro exactamente? Para poner la justicia al servicio de Sánchez. ¿Cómo progresa en tan elevada misión? ¿Está satisfecho usted, el gran jefe? Hoy se presenta aquí con dos fracasos decisivos y espectaculares a cuesta. Primero, misión blindar a la mujer del presidente. Ayer la audiencia dio vía libre al juez peinado para investigarla también por apropiación indebida. Y eso a pesar de la campaña de linchamientos que usted dirige. Insultar al juez que investiga a Begonia Gómez se ha convertido en una condición sine qua non para ser ministro. De primero al último, del Banco Azul le han dicho de todo. Eso sí, no se atreven a llamarle prevaricador. No vaya a caerles una demanda como la señora Belarra. Para hacer el mal también hay que tener un cierto coraje, señor Bolaños. De hecho, deje de acosar a los jueces. Esa presidenta del Supremo que invocaba, hágale caso. Y pida perdón hoy al juez peinado por lesionar su derecho al honor, ese que huecamente invoca en su plan. ¿O es el derecho al honor privativo del señor Sánchez, de su mujer, de su hermano, al que ayer también investigaban en Badajoz? Segundo fracaso, suyo. Misión, blindar el voto del señor Puigdemont. Ni estabilidad, ni senda, ni nada. Y eso a pesar de la última romería suiza, un escándalo inédito en Europa. Por cierto, hace 10 días el señor Marlaska decía, nos hubiera encantado que Puigdemont hubiese sido detenido. No se repetirá. Mire, lo tiene muy fácil, señor Marlaska. Detenga ahora, interrogue aquí al señor Cerdán. De paso, sabremos qué nuevas claudicaciones prepara el gobierno de la transparencia. Y en todo caso, serán inútiles. Señorías de Junts, ahí está, falta Miriam Noguera, se lo advertimos. Mire, el señor Bolaños les vendió a Puigdemont una amnistía averiada, de aplicación imposible en un Estado de Derecho. Y ahora además el gobierno lo chantajea a Bielos Medios. Es sumisión al gran jefe y a su vicario Illa, o exilio perpetuo. Un poco como Zapatero en Caracas. En resumen, señorías, el gobierno da por muerto a Puigdemont. Puigdemont da por muerto al señor Cerdán. En escarra se están matando. Y usted, señor Bolaños, permítame que se lo diga, empieza a tener muy mala cara. Amigos, ya han escuchado. Es que es cierto, el Partido Socialista se está descomponiendo. No solo por la corrupción de todos los miembros del Partido Socialista que están llenando los juzgados de España. En breve se va a impuntar al fiscal general del Estado. Ya hemos hablado del caso Begoña Gómez, está el hermano de Pedro Sánchez. El caso Coldo. Cerdá poniéndose de rodillas ante Puigdemont. Puigdemont diciendo que esto está roto. Cerdá intentando solucionarlo. Casi llegan a las manos. Sánchez gritando a sus ministros. Bolaños, pues ya lo saben, el pobre hombre que no le llega el oxígeno a la cabeza intentando tapar todos los fuegos. Lo cierto es que esto es ingobernable. Esto es ingobernable. El Partido Socialista, amigos, por mucho que digan que Sánchez va a estar hasta el final, esto no puede durar mucho más. Pero el problema no es que pueda durar mucho más o mucho menos. El problema es, ¿tenemos a la derecha preparada para ganar las elecciones? Ese es el problema. Está dividida la derecha. Es que, amigos, lo que tenemos que estar ya preparando lo que pueda pasar. Sánchez ya ha contratado un nuevo gurú electoral. ¿Me pueden decir los partidos de la oposición que se están pegando entre ellos qué gurú electoral están preparando para lo que pueda pasar? ¿Se han preparado ante una posibilidad de posible pucherazo? ¿Se están preparando ante lo que pueda llegar? ¿O se van a repetir los mismos resultados de 23 votos? Definitiva, en estos momentos podemos estar día sí y día también criticando a Sánchez y decir que convoque elecciones. Pero la palabra del millón, ¿están preparadas a la derecha o el centro derecha para ganar esas elecciones? ¿Tienen la maquinaria preparada? De momento, poco, dicen en el Parlamento. Poco. Hoy ha dicho algo esta señora, pero muy poco. La oposición es mínima. Mientras tanto, otros no la jugamos. Y, amigos, tenemos que hablar... Luego, vamos a intentar hablar con Alvise Pérez, porque está de viaje, viene de Bruselas, y a ver si al final del programa podemos hablar con él, porque ha salido en todos los medios de comunicación. Lo habrán visto ustedes, lo de la famosa empresa de las criptomonedas, lo de la famosa que se recibió un dinero de ese empresario. Yo no pongo la mano en el fuego, lógicamente por nadie, pero ¿saben ustedes a lo que puede haber pasado? Que a este empresario de las criptomonedas, presuntamente, le estuvieran ya investigando desde hace mucho tiempo y puede que le hayan llegado un pacto, y en ese pacto incluya todo lo que está saliendo en la prensa. Luego lo veremos. Si es así o no es así. Lo que sí vemos es que el sistema se mueve contra aquel que quiere destruirlo. Por lo tanto, ahora mismo está en todas las incógnitas. Mañana sí que le aseguramos que va a estar aquí personalmente Alvise Pérez, le vamos a hacer una entrevista. Que dé las explicaciones, esto es la casa de la libertad, y todo el mundo tiene derecho a dar sus explicaciones. Mientras uno no sea condenado, lógicamente existe la presunción de inocencia, y la presunción para poder contar la versión. Mientras tanto, amigos, quiero ponerle un vídeo. Ichao Rondo, como Ichao Rondo, que gana medio millón de euros por medio de una empresa, que está a su nombre, sigue diciendo cosas como esta. Y necesitamos a determinados personajes porque van a ser los que levanten este país. Escúchenla. Son gente a la que se puede formar y que van a ser aportando su talento. Es que es eso, van a aportar su talento para hacer brillar a nuestra sociedad. Pues ahí la tenemos, aportando su talento. Jóvenes que van a colaborar. Ya han visto las imágenes. Qué talento, Ichao Rondo, qué talento. Es increíble. Gracias. Gracias.